MENDAVIESA 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 VIVA VIVA SAN JUAN VIVA VIVA MENDAVIA VIVA VIVA LA MÚSICA VIVA Y FELIZES FIESTAS A TODOS VIVA 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 De esta forma comenzaban las fiestas de Mendavia. Los cinco componentes más veteranos de la banda de música Nueva Alegría eran los encargados de lanzar el cohete en el 25 aniversario del conjunto. Cuando nos dijeron mucha ilusión, mucha ilusión. Habíamos bajado a ensayar, bajamos todos los jueves y vino la alcaldesa con los concejalas y nos dijo que íbamos a tirar el cohete. Pues mucha ilusión. Hacerlo en tu pueblo, pues imagínate. Para mí de las mejores cosas que he vivido en esta vida, de lo mejor, de lo mejor, lo mejor. Me gusta mucho el deporte, la caza, pero la música es para mí lo mejor. De acuerdo de todo el pueblo que es con el que estamos todo el año y de todos de la banda, que llevar 25 años es una cosa muy grande juntos. La verdad que sí, que es un chupinazo muy bonito, porque la banda son muchos componentes y son también jóvenes, tienen mucha alegría y dan mucho ambiente a este chupinazo. La verdad es que se lo merecen, que llevan muchos años de trabajo detrás y de esfuerzo. La emoción se palpaba en el ambiente. Unos por ver el chupinazo en un lugar privilegiado. Y otros por vivirlo por primera vez. Muy orgulloso, ya que se han clavado sus primeras fiestas. Esto se lleva ya en la sangre, ¿no? Así es, sí, sí. Su primer año en fiestas y nada, a disfrutarlas, lo que nos dejen, claro. Si como abuela, los nietos para mí son lo mejor que hay. Lo mejor. El Ayuntamiento de Mendavia pertenece a uno de los que abanderan la campaña contra las agresiones sexistas. Llevamos años ya adheridos como mancomunidad de servicios sociales a la campaña que saca el Gobierno de Navarra de fiestas no agresiones sexistas y esperamos que este año no tengamos ninguna. Una población concienciada con las agresiones, pero que no va a dejar de disfrutar en la última semana de agosto. Empieza en el 23 y luego termina en el 30. Estamos toda la semana, ocho días a tope y nada, disfrutando como chiquillos. Música Y más música Todo para alegrar las calles. Música No pueden faltar los gigantes bailando ante la atenta mirada de los más pequeños. Sí, que sí, que sí, que toca otro favor. Y las peñas animando a los vecinos. Música Si se les pregunta, los mendavieses lo tienen muy claro. Sus fiestas son las mejores y tienen razones de sobra para defender. Van a encontrar un gran ambiente, mucha gente en la calle, somos muy acogedores, son unas fiestas alegres y se lo pasarán estupendamente. Por la gente, por el ambiente, por todo. Por la comida, los amigos, todo. Los pinchos. Muchísimo ambiente, gente muy agradable. Somos buena gente, siempre hay mucho ambiente y la gozamos mucho. Por todo. Las vacas. Las vacas por la noche, las orquestas. ¡Viva Ventania! Así que quedan todos invitados a disfrutar de los festejos en Mendavia. ¡Festejos los invitados a Mendavia!